...de los dominicanos que no queremos que se altere el orden democrático e institucional de la República Dominicana. Que queremos, exigimos que se respete la constitución de la República. Y en ese sentido la comunidad internacional de manera oportuna se viene pronunciando y facilitar a que el clima democrático y el desarrollo institucional que ha venido manteniendo la República Dominicana siga su curso normal. Por vía de consecuencia nosotros vamos a seguir esta lucha, esta gesta patriótica para que compañeros que en este momento ejercen el poder ejecutivo entiendan que lo que necesita, que lo que espera el pueblo es que prevalezca la constitucionalidad y el Estado de Derecho en la República Dominicana. Y cualquier opinión nacional o internacional bien intencionada que procure la permanencia democrática de las instituciones en la República Dominicana y respecto a la constitución, nosotros lo vemos con mucho beneplácito, con mucha satisfacción y agradecemos esos aportes porque contribuyen al bienestar y a la estabilidad social del pueblo dominicano. ¿No se puede interpretar como injerencia eso de Pompeo Henry, esa llamada? No, en lo absoluto. Desde el punto de vista del derecho internacional público, eso ni mínimamente constituye injerencismo. Nosotros a diario opinamos sobre temas de otros Estados y temas de política internacional y eso no tiene nada que ver. Incluso la Carta Constitutiva de Naciones Unidas contempla un capítulo sobre el respeto a la democracia y la institucionalidad en los pueblos miembros. Igualmente la Carta de la Organización de Estados Americanos, incluso una de las competencias que tiene la Organización de Estados Americanos es justamente volar por la democracia y la constitucionalidad de los Estados miembros por vía de consecuencia en nada que ver esta opinión y la emisión de este criterio por parte del Estado americano con relación a una situación que sin duda no solo preocupa a la gran mayoría del pueblo dominicano, sino que preocupa a toda la comunidad internacional, toda la comunidad internacional es compromisoria de la estabilidad democrática y constitucional de los países miembros y amigos. ¿Qué se espera en la sesión de esta mañana? Bueno, no esperamos mayores sobresaltos hasta ahora, desde luego no nos vamos a descuidar, estamos en pie de lucha, estamos con la guardia alta, porque desde luego los compañeros son traviesos y acuciosos y siguen intentando, siguen presionando, siguen procurando retorcer el orden institucional y democrático del pueblo dominicano y nosotros, más de 106 legisladores y legisladoras de la República, estamos atentos, estamos prestos a seguir defendiendo la constitución y la democracia en la República Dominicana y no vamos a permitir que sea vulnerada la constitución.